Hola, estamos en La Mula y hoy día vamos a entrevistar a Antonio Borac, Ministro del Ambiente y a Luis Chumpitaz de Edelnor para hablar sobre el libro ebook, todo sobre la papa que acaba de sacar Edelnor y que uno lo puede descargar de manera gratuita. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido aquí a La Mula. Buenas, ¿qué tal? Primera vez que estoy en La Mula, me alegra, me alegra. Espero que no sea la última, seguro que vamos a invitarte más veces. Cuéntame, ¿cómo surgió esta idea de hacer el libro sobre la papa? Es creo el primer libro de una serie de libros que Edelnor ha sacado y creemos. Bueno, el año 2008, año internacional de la papa por las Naciones Unidas y el próximo año es el año internacional de la quinoa, surgió la idea con Edelnor de... A ver, publiquemos pues un libro sobre la papa de amplia difusión y salió un libro sumamente bonito donde hay la historia de la papa y todo lo demás y después en cada página junto con la historia los distintos platillos que se pueden preparar con la papa. Y esto fue exitoso porque se repartieron, se distribuyeron y en parte se vendieron muy barato 15.000 ejemplares y ahora esto hay que hacerlo accesible a todo el mundo. Entonces se ha hecho la parte esta interactiva, electrónica. En el Perú la van a poder utilizar totalmente gratis y en el resto del mundo se va a tener que pagar un dólar para bajarlo y usarlo. Y es genial porque uno entra, le da la receta, le da la historia, le da esto. Muy bonito. Y ya tenemos la promesa de hacer el libro de la quinoa el próximo año. La verdad. Luis, ustedes estuvieron, digamos, con Antonio, trabajaron en este libro que cuando salió le ganó en ventas a Harry Potter. Gracias. Bueno, este es una idea, el primer libro, como menciona Antonio, el primer libro de una serie de publicaciones. Qué mejor que empezar con nuestro alimento de bandera, ¿no? La papa. Y este libro, de hecho, lo vendimos a un precio súper barato, una colección de lujo. Y, digamos, por el precio, por lo interesante del libro, le ganó durante una semana a Harry Potter en su estreno en las librerías peruanas. Nosotros en Edelnor y en Endesa, bueno, el éxito que tuvimos con este libro nos hizo durante los siguientes años anualmente, bueno, presentar algo de bandera, ¿no? El 2009 fue el año de la anchoveta. Y presentamos un libro muy simpático que fue reconocido por el Gurman Cook como el mejor libro de pescados y mariscos de Perú. Un premio internacional que la verdad nos llenó de orgullo, ¿no? El siguiente año fue libro de postres, ¿no? Podríamos dejar a nuestros postres, ¿no? Los postres de nuestro país. Igual, con su historia, con sus recetas, con históricos, con recetas que ya se están perdiendo en el tiempo. El cuarto libro fue el de Mercados y Carretillas, ¿no? El éxito de la comida peruana. No se puede hablar del éxito de la comida peruana sin los precursores, ¿no? Que son los Mercados y Carretillas. Ahora tenemos, vamos a sacar un nuevo libro, pero todavía no lo podemos anunciar. Bueno, Antonio ya nos lo acaba de anunciar. No, 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 no. Hay otro listo, hay otro listo. Este es 2012. Antonio habla del 2013. Ah, ok. Antonio, en este libro hay como, digamos, había la propuesta de las recetas y la historia, ¿no? Bueno, digamos, ¿cuál es la importancia de la papa y cuál es su relación con la cultura peruana, no? A ver si nos cuentas algunas anécdotas, algo importante ahí. Bueno, la papa se comenzó a domesticar en el Perú hace 10.000 años. Los restos en las cuevas del Callejón de Huaylas, en Huanta y Acucho, ha sufrido un proceso larguísimo. Tenemos en el Perú 91 especies de papas silvestres, 8 especies domesticadas, son las papas, no la papa en el Perú. 8 especies domesticadas y 2.321 variedades. Eso se ha ido desarrollando en 10.000 años. Y ese conocimiento y esos recursos genéticos nos han llegado a nosotros. Y pensar el Perú sin papas, sin maíz, es imposible, ¿no es cierto? Sin hoyuco, sin charqui, etc. Pero el mayor impacto de la papa es que es uno de los cuatro alimentos fundamentales del mundo. Está el arroz y el trigo del viejo mundo y está el maíz y la papa del nuevo mundo. Entre los cuatro, el más cultivado es el maíz, 800 millones de toneladas al año. La mitad lo produce Estados Unidos y Norteamérica. De la papa se cosechan al año cerca de 400 millones de toneladas. China, 90 millones. Y concebir Rusia, Europa, América del Norte, Canadá, Irlanda, etc. Sin papa es imposible hoy en día. Claro que esta introducción de la papa a Europa entró por razones estratégicas de alimentar ejércitos. Napoleón, Federico el Grande de Prusia, que vieron que la productividad de la papa en Holanda se produce hasta 80 toneladas de papa por hectárea. Que esa productividad producía tal cantidad de alimentos que superaba pues a los alimentos tradicionales. Entonces entró a Europa y después se inventó las papas fritas y tantas cosas. Nosotros en el Perú ni las culturas prehispánicas nunca hicieron alcohol o una bebida alcohólica de la papa. Pero en Rusia sí, porque se hace vodka de papa. Entonces es toda una tradición. Y sin la contribución del Perú en papa y variedades de maíz, se puede decir claramente que el mundo estaría con hambre. O sea, es una cosa así que el Perú tiene que estar orgulloso y resaltarlo y hacerlo reconocer en el mundo. Porque es un tema de supervivencia. Aparte de este impulso para reconocer e introducir la papa como marca peruana, también es la labor de Edelnor. Luis, uno se preguntaría, Edelnor te da servicios de electricidad. ¿Y por qué saca libros tan bonitos sobre la papa, la anchoveta, el 2013 sobre la quinoa? Bueno, Edelnor y todo el grupo Endesa en general tienen una política de responsabilidad social en varios aspectos. En educación, en salud, en cultura y en medio ambiente. Y creo que el aporte de la papa a la cultura peruana, ahora que está creciendo el tema culinario más que nunca. Y complementando lo que dice Antonio, de que el mundo sin papa no existiría. Es que llevamos esta publicación primero, digamos, al mercado peruano con una publicación impresa. Y ahora con la tecnología, pues, llevamos las papas al mundo entero. Y, digamos, es una publicación que en cualquier parte del mundo, de hecho, que los peruanos van a ser los primeros en llevar. Y, de hecho, que en este momento, la mayor cantidad de escarras está viniendo también del extranjero, ¿no? De hecho, el libro se puede descargar desde la página ElRincónDendesa.p. Así es. Tiene cuatro versiones, digamos, han hecho también en inglés, ¿verdad? Así es. Que se comercializa, eso sí, se sustituye un costo por Amazon y por la página de Apple. Y la descarga del libro en español es gratuita para los peruanos. Así es. Entra en ElRincónDesa.p, descargar el libro e-book de la papa y ustedes pueden bajarla en su computadora. Pueden leer el libro en su computadora en la versión de Amazon. Y si tiene un iPad, se baja en la versión de iPad y también lo van a poder ver de una manera interactiva, ¿no? De hecho, el libro en la versión iPad, no sé si se... Tiene, en realidad, unas cosas muy interesantes, ¿no? Uno tiene las fotos, uno puede navegar a través de las fotos. Tomar nota. Tomar es tomar nota. Pueden sacar la etiqueta, la fórmula para preparar el platito. Es genial, genial. Sí, no, es lindo. Sí, es un gran libro, gratuito. Así que la idea creo que también la comparten ElNord porque la buena publicación es... Además, para freír papa se necesita electricidad. Creo que por ahí va el negocio. No, es una contribución a la cultura peruana, ¿no? Que lo merece, que merece no solamente este reconocimiento, sino también esta difusión, ¿no? Y de hecho, esta versión que la podemos descargar, como mencionas gratuitamente, en el blog www.elrincondeendesa.pe Digamos, ahí es donde estas tres versiones, para PCs, para tablets y también versión iBook para smartphones, para teléfonos móviles. Así que, bueno, está la invitación para que hagan la descarga gratuita y de hecho que en el extranjero muchos peruanos van a ver las recetas y van a ver las fotos. Increíble, un trabajo de investigación de Antonio Braque con unas fotos que la verdad... Sí, las fotos son... Llaman a la gran calidad, ¿no? Llaman al apetito. Llaman al apetito. Recetas, historia... Así que... Ahora, la contribución de esto para todo el mundo, lo que está haciendo Endesa es importante. Cuando yo era estudiante en Alemania, haciendo mi doctorado a principios de los 70, yo preguntaba a los alemanes que comen papa, pues, en cantidades. ¿Y de dónde viene la papa? No sabía. De Norteamérica, me decían. Yo, pues, me sentía. Todo esto va a fortalecer también de que es de acá, Perú. Y está, pues, con su banderita. Todo sobre el papa. Bueno, gracias Antonio, gracias Luis, Antonio, por la iniciativa. Creo que este es un origen, un fruto de tu... No, es un equipo, ha sido Teresinha, yo, varios otros, fotógrafos, etc. Muy interesante. Ok. Bueno, gracias y hasta la próxima. Gracias.